Hola, buenas, soy Mario de los Lunes 6.0 y tengo el placer de hablar con Becky y con Francisco. La primera pregunta es ¿qué tal? Felices. Muy contentos. Yo fue felices, y eso es lo importante. Sí, sí. Mi primera pregunta es la Becky. ¿Qué se siente al interpretar a una periodista y encima a una actriz con dos empleos que son tan inestables? ¿Qué se siente? No lo sé y te digo por qué. Porque aunque Antonia es una becaria de periodismo, para mí se ha centrado en que tiene un espíritu aventurero. Entonces su deseo, más que el hecho del trabajo de periodismo, pues está quemada de escribir, como ya hice, artículos de mierda. Y al final ha sido como un espíritu aventurero. Entonces no me he tomado tan en serio lo de periodista, sino el ella quiere aventuras y encontrar aventuras nuevas. Y Mati Francisco, ¿qué siente al interpretar a un superhéroe o superdeceptive franquista en la época democrática? Pues bueno, es un personaje lleno de capas y con un montón de profundidad. García, aparte de tener un gran impacto físico y esa fuerza descomunal que lo convierte en un superagente, es un hombre con una necesidad inmensa de amar y de rodearse de sus seres queridos. Y ese es uno de sus grandes miedos, desvincularse de ellos. Mati, yo creo que una de las ventajas de tu personaje, tal como está escrito y como la interpreta que al final, yo creo que, más allá de ser algo ideológico, yo creo que se lleva como la parte más cotidiana, ¿no? Porque podría ser al final, como tú vienes del franquismo y estás en la época actual, puede ser mucho más ideológico lo que hace llevarlo desde la cotidianidad, ¿no? Tu personaje, de cómo se enfrenta a las nuevas cosas, ¿no? Sí, el personaje es mucho más profundo que como para dejarlo en una ideología. Y la ideología de García es la vida, son las personas, es el amor, es la confianza y la honestidad. ¿Y, Benny, cómo hace tu personaje para aguantar a García? ¿Qué le llama? ¿Qué impulso le lleva para aguantarle? ¿Para irse con la aventura? Bueno, lo primero es que Antonia quiere aventura todo el rato, es una investigadora nata. Entonces, cuando de repente se encuentra con algo que no puede pasar, pero para ella es real, porque de hecho hay un momento que le está diciendo a su joven, pero vamos a ver, que es que esto ha pasado, que lo he vivido, que ha pasado todo esto, está exaltada con que algo que no puede pasar de repente ocurra. Esto es lo primero, que esto le llama mucho la atención. Y segundo, una vez que conoce a García y ve su fondo, porque es un personaje tremendamente bonito y muy carismático, sí que hay algo de él empieza a querer y se necesitan mutuamente los dos. Para empezar, él viene solo y se encuentra en una situación súper hostil, pero aparte hay un amor fraternal que se va construyendo y solamente va a más. Y aparte se construye como texto, pero también lo tenéis que construir como actores, vuestra química, porque al final van mal y Robby, no ven y van mal, Antonia y García y García y Antonia. Al final tenéis que, ¿cómo habéis conjugado esa química para que se hagan también en pantalla? No había dado que conjugar nada. Es que ya estaba. Nos llevábamos muy bien, nos admirábamos mucho antes de trabajar juntos y ha sido un viaje precioso a su lado. De hecho, es que el día del casting, en cuanto nos vimos, yo no sabía que era él. Acabamos de salir de la cuarentena y demás, nos dimos un abrazo. Y claro, la química ya empezó, ya la empezaron a ver ahí. ¿Tú crees que tu personaje, Francisco, hay un momento que llega a odiar su poder? Si le diera la opción de decir, oye, te lo vamos a quitar, ¿hubiera aceptado a ese personaje? Hay un personaje que no voy a mentar, pero que decía aquello de, bueno, no él, sino su tío, decía aquello de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y creo que, en parte, es lo que le pasa a García. Él sabe que ese poder debe ser utilizado para el bien común. Y sí, es probable que él, en algún momento, con tal de poder acercarse a los suyos y protegerlos, decidiese desvincularse de ese poder. Pero yo creo que García es un hombre hecho y derecho que acepta su sino y su lugar en el mundo. ¿Y Antonia, si tuvieras que elegir un poder...? ¿Como Antonia? Claro. Si tuvieras que elegir un poder... Puf, esto no me lo había planteado antes. Si Antonia tuviese que elegir un poder... ¿Un superpoder? ¿Paldorada, paldorada, guía García? Eh... ¿Podría ser, con todo lo que pasa, poder sanar? Poder curar... ¿Curar heridas? Bueno, poder sanar o revivir, vamos. Hombre, con toda la cantidad de peleas como para no. ¿Para qué quieres otro? Podría haber elegido hablar bien, pero eso... No, no, eso... Es impacoso. Y hay una cosa de tu personaje, Francisco, su interacción con Antonia, con la de su novia y tal, pero yo creo que hay un personaje que es protagonista, que creo que es el que te hace más humano, yo creo. Yo creo que entre los dos os comprendéis, yo argumento que aunque estéis en mando distinto, os lo comprendéis, ¿no? O os llegáis a comprender. Sí, sí. Ha sido otro viaje maravilloso también. Estar, trabajar cerca de Francisco Reyes es una maravilla. Y le quiero mucho. Le quiero mucho, de verdad. Y no hubiese sido a nadie sin él. O sea, quiero decir, tu antagonista es el que realmente define la dimensión de tu personaje porque es el que te impide hacer las acciones o llegar a tu objetivo. Y si al final lo consigues, la medida del obstáculo es la medida del esfuerzo. Entonces, tengo muchísimo que agradecerle. Qué buena esa frase. Sí, 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 sí. Pero porque sí, porque yo creo que es cierto, sin hacer spoilers ni cuándo ocurre nada, yo creo que hay ciertas escenas que tú y él os miréis a los ojos, yo creo que es cuando más o menos os sentís. Más allá de que tú te haces con lo que estoy viendo con Antonia y con tal, yo creo que es cuando más o menos os sentís los dos dentro de vuestros discípulos con vuestro padre. Claro, claro. Es el único que comparte cosas realmente con García. Y es el único que comparte una cierta condena a la que conllevan todos esos poderes. ¿Y Antonia? Hay una cosa que también me resulta curiosa es su relación también con los padres. Porque al final yo creo que también la se vea con los padres. También más allá de los superpoderes y toda la lluvia política que hay y demás buenos y malos, yo creo que también la relación de los padres es una cosa muy importante en esta serie. Sí, para mí Antonia es una persona que, bueno, desde el principio no tiene madre, nunca en teoría, por lo que desarrollamos. Y la relación con su padre es muy difícil. Tiene una falta de cariño también, no porque no la quiera, sino porque no tiene la confianza suficiente que tú necesitas tener con tus progenitores. Y creo que en García hay un punto que ve esa fraternalidad, ese cuidado, esa protección que no siente que tenga. Aparte de que, bueno, pues tiene un conflicto interno de amor, rabia, dolor con su padre, que es su padre y le quiere, pero hay cosas que no comparte. Y es muy bonito toda esa parte. Rápido, es que creo que la serie va mucho más allá de eso, o sea, mucho para los superpoderes que tenga ahí, yo creo que la serie va mucho más de esa relación humana. Sí. Sí. Eso es. Y es. Gracias por ver el video